¿Qué tal? Alejandro Moreno, alias Alito, hace el ridículo ante Estados Unidos. Embajador reconoce que el proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es exitoso. Bienvenidos a su canal Legión Vanguardia. Vamos al intro y regresamos a detalle de la nota. Pues sí, mexicanos. Alejandro Moreno, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, se reunió con el embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, con el propósito, según maquiavélicamente, el hacer exhibiendo que el aeropuerto inaugurado de la cuarta transformación, resulta que lo quería exhibir como que estaba un proyecto malo. Asimismo, habló de los proyectos que se están llevando a cabo, que Alito no los ve, pero que sí México tiene muy claro que son proyectos programados en la campaña del presidente Andrés Manuel Pesobrador. Este personaje político solo ve que los negocios o proyectos que se están llevando a cabo, como no son beneficiados a sus cuates o a sus empresas o a sus amigos, obviamente él se siente despojado del beneficio de estos proyectos. Es una pena que un supuestamente político que quiera a México esté hablando mal del crecimiento y evolución de nuestro México. Le estaría tuyo por la culata. Definitivamente, lo que nunca se imaginó, que Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, dialogó con el presidente Andrés López Obrador y le esternó mediante un Twitter que realmente estaba muy contento y sorprendido de la magnitud del aeropuerto que se había inaugurado en la Ciudad de México. Personajes importantes, no como medios chayoteros que empezaron a hablar, que solo iban los que vendían tras ayudas, que vendían llaveros. No, no, hubo gente importante. Realmente porque para ellos creen que uno no se da cuenta. Las redes oficiales de youtubers, estamos atentos de que en un momento dado les llegue la información como es, no chayotera, realmente alito, moreno, colundido con el régimen de la mafia del poder. Obviamente lo único que quiere es desvirtuar el proyecto y los alcances que está llevando México en la Cuarta Transformación. Aquí el embajador de Ken Salazar, si lo vemos en la imagen, vemos que hay personajes de alto rango, la gente de atrás, si lo podemos observar, contentos, no está manipulada la información, es una clara escena de que realmente se está apoyando al país, se está apoyando a los proyectos, y si el PRI al frente con un alito no ve esos avances, obviamente es una pena. Lo único que intentó hacer con el embajador Ken Salazar es dejar mal a México, como siempre lo ha hecho el PRI, el PAN y la mafia del poder que está llevado a cabo por Claudio González. Claudio González, que son los encargados de dejar mal a México, porque no les interesa a México. Definitivamente el tiempo ha pasado, tres años que está al frente la Cuarta Transformación, ha habido evolución, el presidente del PRI lo único que quiere es Moche, como le llama el presidente, y realmente lo que se pretende ahorita es la evolución de nuestro México. El presidente ofreció el aeropuerto y ayer lo inauguró. El presidente, lo del Tren Maya va en buen camino, la refinería va en buen camino, no ha habido la devaluación de la moneda, va en buen camino, el Secretario de Salud va en buen camino con las vacunas. Entonces, mexicanos, alito, ¿qué es lo que no ve? ¿O qué es lo que quiere que las autoridades extranjeras hacerle notar con sus comentarios, con su mala leche, de que México no está avanzando? Es una pena que políticos como Alito Moreno, que solo intentan nada más hacerle daño a México, se han fijado, se han notado que Alito Moreno solo despotrica por México, porque una vez se equivocó y dijo que cualquier proyecto que sea para México, el PRI no lo va a autorizar, aunque sea para el bien de México. O se le salió de verdad, porque sí, se le salió desde el fondo de la realidad, porque realmente eso piensa, si lo analiza desde el fondo, pensará uno, bueno, caray, si estos que están diciendo en una coalición que quieren transformar a México, que quieren quitar a la contra transformación, que quieren revocar al partido de Morena, entonces creo que aquí metió las cuatro patas a Alejandro Moreno, como siempre, una vez más, la intención de dañar a México le salió mal. Es una pena que él, que está al frente de un partido de décadas que gobernaron a México y que le hicieron mucho daño, nos quieren engañar en todos sus discursos, que todos lo van a cambiar y que todos lo van a mejorar y no van a conocer, porque es importante, ellos no han entendido que independientemente que sean de otro partido, la intención, la visión de un ser humano, ¿qué representa? Quizás no estén con la misma ideología, con Morena, con el PAN, o con cualquier partido que esté aquí en el país, en nuestro México, no importa, mexicanos, no importa, la ideología puede ser diferente, pero la visión puede ser la misma, la evolución de un país, el crecimiento de los mexicanos, el beneficio para todos los mexicanos, creo que ahí debe haber concordancia para que en un momento dado un país crezca con una hermandad de solidaridad, porque lo importante aquí no es el beneficio de una o dos personas, el beneficio es de aquí, es de los más de 120 millones de mexicanos que conformamos este país, nuestro México querido, y si existen personas como Alejandro Moreno, es una pena, mexicanos, pongan mucha atención, ya basta, no los queremos dudamente al frente en el poder, porque lo único que están buscando es el beneficio de cada uno de ellos. Bueno, mexicanos, yo aquí finalizo con mi información, espero que suscriban al canal, y nos vemos en una próxima información. ¡Suscríbete al canal!